Alejandro Cabrera Fernández sale de la Coordinación de Relaciones Laborales y Recursos Humanos de Petróleos Mexicanos luego que fuera exhibida una reunión que tuvo este hombre, ¿con quién? Pues con el director, yo voy a decir el director técnico, pero eso me remite a partidos de fútbol. Bueno, con el estratega del sindicato de Pemex. ¿Quién es? Un señor que usted y yo hace mucho que no vemos, afortunadamente no lo vemos. Pero ahí está, se llama Carlos Romero de Champes. Y este Carlos Romero de Champes sale en este video con Alejandro Cabrera y entonces la petrolera aclara que actuó de manera unilateral y sin autorización de sus superiores el que Alejandro Cabrera fuera a hablar con Carlos Romero. ¿A qué fue? Pues a recibir línea. Y luego la administración de Pemex dice, yo no tengo nada que ver. Cuando sacan a Romero de Champes del sindicato, en lugar de una acción coercitiva hacia Carlos Romero de Champes, fue un estímulo para protegerlo en la oscuridad. Un acuerdo en lo oscurito con el presidente de la República. Y este señor que debiera estar en el bote, ahora resulta que van y consultan con él como si fuera Plutarco Elías Calles en Cuernavaca. O sea, es demencial y nadie dice nada. Yo propongo, Carlos, debe estar en la cárcel. Y no bajo la presunción de la culpabilidad. Culpabilidades sobran para demostrarlas. Presentaríamos un principio de inocencia ante un hombre que no es inocente por ningún lado.